Llevo seis años obteniendo el puesto de gobernador civil provincial, cargo al que renuncio el próximo 16 de agosto y que pongo en entera disposición al señor presidente electo, licenciado Danilo Medina Sánchez, para que sea ocupado por quien él disponga al inicio de su gobierno. Aprovecho la ocasión para expresarle de manera pública mis más sinceras felicitaciones por el triunfo obtenido el 20 de mayo y reiterarle mi apoyo incondicional fuera y dentro del tren gubernamental.